Hola amigos de Cambio de Rasante, estamos aquí para presentaros el nuevo coche con el que este año vamos a hacer la Copa Suzuki. Esperemos que os guste y esperemos veros por los tramos. Vamos a hacer la Copa Suzuki dentro del Campeonato de España del CERA, con pruebas, tenemos tres pruebas en Galicia, en Canarias LRC, dos en Asturias y la última prueba en octubre en el World Rally Car en Cataluña. Vamos a intentar luchar de lo que podamos por estar en los puestos más arriba que podamos y nada, a base de mucho esfuerzo y de mucho trabajo y de unos patrocinadores que nos ayudan mucho. Esta temporada esperemos que sea una temporada buena para poder planear a lo mejor para el año que viene alguna aventura más potente, como poder correr a lo mejor el Rally de Monte Carlo o un tipo de prueba así más mítica. Estáis todos invitados a venir a las carreras, a disfrutar de los rallies y a acompañarnos siempre que queráis. Nos podéis seguir en las redes sociales, tanto de OMR Rally como de José Antonio Martínez, y ahí espero veros a todos. Para Suzuka Móvil, el concesionario Suzuki de Vigo, es un placer poder apoyar a estos chicos, estas promesas locales del motor, con las cuales vamos a colaborar durante toda la temporada en la Copa Suzuki y desde aquí desearles lo mejor, los mejores resultados y que podamos seguir colaborando durante mucho más tiempo y con muchos éxitos sobre todo.